Recuerdo mi seno y alame, güera jana se dejó Cuira mi pepo de oro ha llevado al letra deje Ewe yeza que hay tembo haza y sube con carta Hoy potaeno le voy tan bañán jendeja de muase No, hoy pota y orebe, hecho papo vejo a ahri A mí leñe mojano y le hace suerte a perder, cuyo tombe jo a bobe ¡Ewey, chica, tío, ahí! ¡Ey, yo, bebé, ya, ahí! ¡Ey, pura, hey, ya, es! La distancia se forza Se cojo siempre en Maracá, pero que no iba a ser amada Ay, por innecesidad, contestación ayer urebo Cojero, 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 abuelo, sea jata, aguaje Cuida a mi ajo, coa y acue Dove y se consolado, se coja jata, agaje cao Nere nada, pero cojo acue